Hola, soy María y os voy a leer el primer capítulo, que es cortito, de Reina Roja, ¿vale? De Juan Gómez Jurado. Es un escritor de trilogía española que me encanta. Me he leído todas sus novelas y la verdad es que os animo para que le echéis un vistazo. Os va a encantar. Bueno, empiezo. A ver. Una interrupción. Bueno, Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio tres minutos al día. Para otras personas, tres minutos pueden ser un periodo minúsculo de tiempo, no para Antonia. Diríamos que su mente lleva muchos caballos debajo del capó, pero la cabeza de Antonia no es como el motor de un deportivo. Diríamos que es capaz de muchos ciclos de procesamiento, pero la mente de Antonia no es como un ordenador. La mente de Antonia es más bien como una jungla. Una jungla llena de monos que saltan a toda velocidad de liana en liana llevando cosas. Muchas monos y muchas cosas. Cruzándose en el aire y enseñándose los colmillos. Por eso, en tres minutos, con los ojos cerrados, sentada en el suelo con los pies descalzos y las piernas cruzadas, Antonia es capaz de Calcular la velocidad a la que impactaría su cuerpo contra el suelo si saltara desde la ventana que tiene enfrente. La cantidad de miligramos de Propofol necesarios para un sueño eterno. El tiempo y la temperatura a la que tendría que estar sumergida en un lago helado para que la hipotermia imposibilitara los latidos de su corazón. Planea cómo conseguir una sustancia controlada, como el Propofol, sobrenando a un enfermero, y saber dónde está el lago más helado cercano en esa época del año, la Laguna Negra, en Soria. Sobresaltar desde su ático prefieren no pensar, porque el ventanuco es bastante estrecho, y ella sospecha que la comida repugnante que le sirven a la cafetería del hospital está yendo directo a sus caderas. Los tres minutos en los que piensa cómo matarse son sus tres minutos, son sagrados, son los que la mantienen cuerda. Por eso no le gusta nada, nada, cuando unos pasos desconocidos, tres pisos más abajo, interrumpen el ritual. No en ninguno de los vecinos reconocería la manera de subir las escaleras. Tampoco un mensajero, es domingo. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla, y eso le gusta aún menos. Muy bien, pues os dejo con Reina Roja. De verdad que os animo mucho a que la leáis. Vale, un besito.